La industria del cine sigue llorando la muerte de Carrie Fisher y ha sido en esta ocasión uno de sus grandes íconos de moda, Sarah Jessica Parker, quien ha querido recordar a la legendaria princesa Leia. Lo ha hecho a su llegada a los globos de oro y como solamente ella sabe, luciendo un impresionante vestido que estaba claramente inspirado en el personaje de Star Wars. La estrella de 51 años ha aparecido en la alfombra roja del Beverly Hilton Hotel, donde se iba a celebrar la gala de este año, enfundada en una impresionante creación blanca de Vera Wang, con una larga cola y amplios volúmenes. Su cabello recogido no dejaba lugar a dudas, peinada con una trenza que recorría su cabeza igual que hacía el icónico peinado de la princesa Leia. Mucho menos entendieron otros looks, entre ellos el de Monica Bellucci, de negro riguroso con un estilo que muchos compararon con el de Morticia. Tampoco salió bien parada Emily Ratakowski, enseñando mucho, fiel a su estilo, con su vestido de rimacra lleno de arrugas. Aunque en su defensa hay que decir que para poder triunfar hay que arriesgar. La Blanca de la Regio La Blanca de la Regio La Blanca de la Minía